Bienvenidos amigos y ya nos encontramos acá en Piedras Bancas, Anibaba, para que decidamos compartir un momento con Don Diego Rodríguez Ramírez, un momento trascendental, un momento lleno de emociones, un momento muy agradable para la familia. Bienvenidos a un momento muy especial, Don Presencio, así de que vamos a tratar la manera de llevarle a cada uno de ustedes, este momento trascendental, es la llegada de Don Presencio Rodríguez, que está cumpliendo sus 64 años. Y vamos a pedirle un aplauso por favor a Don Presencio en este momento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí le estamos presentando los regalos que vienen de Diego Rodríguez! ¡Aquí está tu viejo! ¡Aquí está tu lindo padre! ¡Aquí está el hombre que te dio la vida! ¡Aquí está el hombre que compartió esos momentos agradables contigo! Así es de que Diego Rodríguez Ramírez, acá le puedes ver su rostro, acompañado de sus hermanos, de su familia que se encuentra rodeado, sus vecinos y también nuestro amigo fotógrafo que está ahí. Así es de que hoy queremos decirle que Diego Rodríguez dice, papá, yo estoy lejos, tata, y me acuerdo cuando yo me vine y te quedaste llorando, y yo me vine suspirando, papá. Me acuerdo de esos momentos duros y tristes, cuando crucé la frontera y le juré a nuestro Dios que yo los iba a ayudar para sacarlos adelante. Así es de que, mamá, muchas gracias también por estar al lado de mi papa. Hermanos, gracias por apoyarlos, y hoy queremos desearte todo lo mejor, tata. De verdad, te queremos mucho. Gracias por los consejos, gracias por los regaños, porque esos regaños y jalones de oreja nos hicieron hacer hombres de bien, hombres de trabajo que no tenemos por qué avergonzarnos. Así es de que, papá, acá te mandamos tu pastel de cumpleaños, con mucho cariño para ti, y además de eso también para mi mamá, sus flores. Aquí están sus flores, mamá, porque cada pétalo de esas flores tienen nuestro cariño y tienen nuestro amor. Y papa, ahora, allá, en ese pondrío amarillo de Comercial Barrios, viene el profe Mario, y le trae los regalos que en un momento se van a bajar. Así es de que, papa, ¿cómo te sientes este día? A ver, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento contento por haber cumplido otro año más, y le doy gracias a mi hijo, que me mandó ese pedazo. Claro que sí, y aquí está tu linda y hermosa mamá, vamos a tratar la manera de estar un momentito con ella, acá esta linda y hermosa mujer, que hoy, pues se siente contenta de que su esposo esté cumpliendo un año más, y por supuesto, recordándote, Diego, y también a tu esposa, que de alguna manera han sido parte importante de la familia, y hoy, pues quiera que no, ella se siente feliz. Mamá, la quiero mucho, mamá. Ay, Dios, si usted supiera cuánto sufro acá en los Estados Unidos, que a veces se me llena mi rostro de lágrimas de pensar en mis dos viejos que los tengo lejos. Pero, ¿sabe qué, mamá? Algún día vamos a hacer una fiesta, algún día voy a regresar, y vamos a ser felices todos. Así es de que, mamá, te quiero mucho, mamá. Cuida a mi papá, que es parte importante de la familia. Hermanos, muchas gracias por apoyar a mi papá y a mi mamá. Ustedes son sangre de mi sangre, hermanos. Por Dios, si ustedes son mi vida también, son parte importante, y yo creo que cada uno de ustedes forma parte de mi familia. Así es de que, hermanos, que Dios los bendiga, hermanas, y también el resto de la familia. Muchas gracias por ese apoyo que le dan a mis padres. Así es de que, con mucho cariño, con mucho respeto, vamos a ver si le quiere decir usted algo a Dieguito. Gracias. 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 Gracias.